¿Qué tranza, raza? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Grito de Gol del Guardianes 2021, Muralla. Grito de Gol de la jornada número 13. Quedan cinco partidos contando esta fecha. Ya se hizo viejo el torneo y ya podemos ir viendo quién sí pinta para llevarse el título. Querida Muralla, qué bueno que estás aquí otra vez, carnal. ¿Cómo andas? ¿Qué pasó, mi Roquita? Muy bien. Ya listos para un programa más de Grito de Gol y se nos viene el cierre. Eso es lo bueno del torneo. Se viene lo bueno, se viene la fase después de la fase regular, la post-temporada. Y me da gusto verte con otra playera de los gallos. Es que ya me regañó, Chane. Un saludo para Adrián Rebollero. Ya me dijo que si no tenía otra y pues ya me tuve que poner otra. Pues ya ahora sí la sacó. Vámonos a repasar los resultados de la jornada anterior, porque con la fecha FIFA probablemente se nos olvidaron. Muralla, por favor, los resultados. Tenemos el Pachuca contra los Tigres. Los Tuzos se lograron llevar la victoria por la mínima. Necaxa Juárez también por la mínima. Mazatlán América le pega el América de visita con un autogol. El Atlético San Luis contra el Pumas. Los Pumas pudieron lograr llevarse los tres puntitos. Cruz Azul Atlas, buen partido, 3-2. La Máquina se llevó los tres puntitos. Tijuana-Querétaro, que es una vergüenza el Querétaro de visita, pero en casa esperemos que siga así para que ojalá y logre estar ahí en la repesca o clasificar directamente. Toluca-Puebla, el partido de la jornada, 4-4. Y Santos contra los Esmeraldas, que los Esmeraldas ya agarraron vuelo. Yo creo que se van a andar colando ahí. Bueno, repasados los resultados. Importante la victoria de Pachuca, tercera victoria. También importante la victoria de la Máquina, la décima consecutiva. Y el empate a cuatros entre Toluca y Puebla. Un Puebla con muchos huevos. Vámonos con la tabla general. La tabla general del torneo. En primer lugar, Cruz Azul. Después, América, Santos y Rayados. El equipo regio del Vasco Aguirre. Y hasta abajo, Juárez, que estrenó técnico. Y un poquito más arriba, Necaxa, que también estrenó técnico. Estos dos equipos son los únicos que han cambiado de estratega en este torneo. Que como ya sabemos, no tiene descenso. Ahora, vámonos a lo que fue la otra tabla que tenemos por ahí. La tabla de goleo. Los goleadores Canelo. Extranjero tiene nueve. El argentino. Y el mexicano que más goles ha metido es Santiago Ormeño. Que no fue convocado a la selección mexicana. Y el once ideal de la jornada número doce, que pues ya fue hace un tiempo. Ahí lo tenemos. El único delantero que aparece de origen mexicano es Roberto de la Rosa. Que le ha estado dando puntos a los Tuzos. Que sueñan con entrar al repechaje muralla. Y ahora sí, vámonos con lo bueno. Con la jornada número trece del torneo. La treceava fecha del Guardianes dos mil veintiuno. Que comienza el viernes y acaba el domingo. El primer partido, por favor. Buen partido este. Porque representa el regreso de Biconis al Estadio Cuauhtémoc. ¿Cómo ves este partido, Muralla? ¿Ves favorito a La Franja o al Mazatlán? Pues va a ser un partido cerradito. Se van a cuidar mucho. Pero yo creo que veo más fuerte al Puebla. Con más actitud. Con más esperanza. Y con más producto de gallina. Entonces, el Puebla para mí que se lleva los tres puntos en casa. El Puebla es séptimo. El Mazatlán es onceavo. Ganar o ganar. Para mantenerse en zona de reclasificación. Porque en este momento ya no puedes dejar ir ni un solo punto. Así que yo veo favorito al equipo del Arcamón. Que sin duda alguna va a dar batalla. Como siempre, este buen equipo de La Franja. El próximo partido. Que también es en viernes Botanero. Partido de contrastes. Porque Juárez es malísimo. Y la máquina parece que este año es el bueno. Muralla. ¿Cómo ves a los bravos y a los cementeros? Como cada año, ¿no? Cada año es el bueno para el Cruz Azul. Ojalá que este ahora sí. Pues yo creo que no va a soltar ahí el liderato del Cruz Azul. Se va a llevar los tres puntos en Juárez. Que por ahí se les puede escapar un empatito. Porque Juárez se encierra y está difícil ahí anotarle gol. Sí, sin duda. Juárez no está teniendo su torneo. Juárez pues probablemente va a quedar en último. Y la máquina probablemente vaya a acabar dentro de los primeros cuatro. Bueno, más bien va a acabar dentro de los primeros cuatro. El próximo partido ya es actividad sabatina Atlas contra los Cholos. Los rojinegros que después del partido que le ganaron a la América en la mesa. Fueron para arriba y ahorita ocupan la sexta posición. En los últimos cuatro juegos, tres triunfos. Eso habla del presente del equipo rojinegro. Y por su parte los Cholos le ganaron a Gallos en el caliente en la jornada anterior. Con un marcador contundente de tres goles a uno. ¿Ves favorito al equipo tapatío o al equipo fronterizo, Muralla? Los veo parejo, los veo parejo. Pero veo al Atlas con más contundencia. A raíz de que gana la América. Siguen, siguen, siguen sumando de cualquier manera. Entonces, tiene que aprovechar esa buena racha que tiene para llevarse los tres puntos en casa y ser uno de los invitados a la fiesta grande. Pues yo también veo favoritos a los rojinegros. Y pues ojalá que ganen los zorros porque odio a los Cholos. Próximo partido, buen partido este, el América de Solari. Las águilas del entrenador Solari contra los rayos del Necaxa Muralla. Yo sé que tú tienes plumas. ¿Cómo ves al equipo americanista? Pues, el América normalmente gana como sea, jugando feo, jugando bien, como sea. Nunca nos va a tener contentos su forma de juego con Solari. Pero se ven que están ordenados, se ve que es un partido factible en el Azteca. Entonces, no pueden dejar ir ahí esos tres puntos fundamentales para pelear el liderato con el Cruz Azul. Entonces, es un partido fundamental para el América. Y ya veremos si Santiago mete a Viñas, porque pues hay varios jugadores que tuvieron actividad en la fecha FIFA y supongo que estarán un poquito cansados. Puede surgir la oportunidad para el atacante charrúa del equipo de las Águilas. Próximo partido, buen partido también. Bien, los rayados del Vasco Aguirre contra los rojiblancos potosinos. ¿Cómo ves al equipo del Vasco y al equipo de San Luis? Pues, el Monterrey está entre los primeros y aparte todavía tiene un partido pendiente. Uno, un partido pendiente, ¿verdad? Entonces, pues también juega ordenado, juega fácil, juega sencillo, nada espectacular. Funes Mori ahí está en la tabla de goleo, entonces quiere verse presente. Entonces, será un partido donde Ibañez y Funes Mori sean los protagonistas. Sí, y el partido que tienen pendiente los regiomontanos es contra Juárez. Así que, asúmenle tres puntos de una vez. Pues, buen partido este, el sábado, el sábado. Ese es el último partido del sábado. Y después, el domingo, cuádruple cartelera, porque el calendario está muy apretado. Los Pumas reciben a los Tuzos. Los Pumas están teniendo un torneo fatal. Son la peor ofensiva. Siete goles nada más han anotado. Dineno estuvo lastimado. Ahora ya regresó. Veremos si esta pausa le vino bien a Pumas. Y, bueno, los Tuzos, los últimos tres partidos, tres victorias. ¿Tú qué crees? ¿Se lo lleva el local o el visitante o habrá empatito? Yo creo que los Tuzos, ¿eh? Veo mejor a los Tuzos. Es una barbaridad lo de Pumas porque no dan una. La defensa es terrible. Lo único ahí, más o menos, que se defienden es un poquito arriba. Y el Pachuca ya se ve con más ganas y con más decisión de estar ahí entre el repechaje o la clasificación. Sí, y los tres triunfos de los que hablábamos, dificilísimos. Tijuana, Tigres y Toluca. Bueno, Tigres no está jugando bien. Exactamente. Bueno, yo y tú creemos que va a ser para los Tuzos que aguantaron al técnico. Y, bueno, ahí están ya dentro de la mediocre liguilla en el lugar número 12. Próximo partido del domingo. Este es buen partido también. El rebaño sagrado de Bucetich contra los Guerreros de la Laguna. El equipo de Guadalajara ocupa el lugar número 16. Qué vergüenza para todos los seguidores rojiblancos Muralla. Pues se va a seguir hundiendo. Lástima por los que le van a la chivas. Yo creo que ya se pueden despidir de la liguilla. Sí, ya, ya, ya. Y del repechaje y de todo. Y pensar en una vez más si viene Almeida o no. Porque Santos va a tener que irles a ganar ese partido. Sin ningún problema. Pues yo no sé quién venga, pero creo que sí sé quién se tiene que ir. Y su nombre empieza con R y acaba con Icardo Peláez. Pues sí, también por ahí. Pues sí, ¿no? ¿Quién es la culpa? Pues de Peláez, ¿no? Este próximo partido. Los Gallos Blancos de Querétaro, Muralla. Mira, bien podrías tú jugar en los Gallos. Ahí están los gallitos. Gallos contra Tigres. Partido importantísimo para el conjunto plumífero. Porque si pierden, se caen de la zona de reclasificación. Y yo personalmente vería muy complicado que volvieran a subir. Para nuestra fortuna, en el Corregidora, Gallos es muy buen equipo. Y también para nuestra fortuna, Tigres está teniendo un terrible torneo. Bueno, somos levantamuertos, Muralla. Esperemos que no ocurra así en el Corregidora este domingo. ¿Cómo ves al equipo del Piti? Pues son dos factores que debe de aprovechar el Querétaro, que es invencible en su casa. Y que los Tigres están jugando pésimo. En los últimos cinco partidos, tres derrotas y dos empates para los Tigres. Muralla, pues ojalá que gane nuestros Gallos. No deben de dejar ir puntos ahí. Con el empate me conformo. Pero sí, no tienen que dejar ahí los puntos en el Corregidora. Pues, qué mediocre, Muralla. Hay que apuntarle a la victoria siempre. El último partido de esta fecha. El campeón que ya levantó recibe Alto Luka. Que ahorita como que anda dudando. Posición número nueve para el equipo de Nacho Ambriz. Que muchos dieron por descartado. Que tenía campeonitis. Bueno, ganas tres partidos en fila. Ganas dos partiditos. Y otra vez estás dentro de la pachanga en México. ¿Cómo ves? No, ya despertó. La fiera ya despertó. Entonces, Bairi le va a tener que pegar ahí al Toluca en su casa. Entonces, no veo problema. El León va a estar ahí en la fiesta grande. El Toluca, que es el equipo que más goles mete en México. Es la mejor ofensiva. Y tienen al goleador, como lo vimos al principio del programa. Alexis Canelo. Pues, está haciendo un torneo extraordinario. Muralla, ¿qué crees, Muralla? ¿Se nos olvidó el anuncio de nuestro patrocinador, Muralla? Por favor, vamos con el anuncio de Parrilladas Marios. ¡Qué sabroso, qué sabroso, qué sabroso, qué sabroso! Parrillada Marios, en Querétaro. Ven a comer con nosotros de lunes a sábado. O llama, pide y recoge toda la semana. Prolongación Luis Pasteur, número 110. Teléfono 442-2394-75. Parrillada Marios. Los mejores cortes y mariscos de Querétaro. Sopas, ensaladas, pastas, enchiladas, cecina, chamorro, carne asada, camarones, pulpo, mojarra. Todo para saciar tu hambre y la de tu familia. En Parrillada Marios seguimos todas las nuevas medidas sanitarias y de higiene. Ven a comer a Parrillada Marios. ¡Qué sabroso, qué sabroso, qué sabroso! Parrillada Marios. Es sabroso la Parrillada Marios, Muralla. Y aquí tenemos los platillos que tocaron hoy. Tenemos el pay de queso, una buena rebanada. También tenemos por ahí el T-bone con el estilo mexicano. Espárragos, frijoles, nopales, cebolla. Y el chile que te encanta, Muralla. Parrilladas Marios en Avenida Luis Pasteur. Muy cerquita aquí del estudio de Magazine TV Querétaro, Muralla. Ya sé por qué se me había olvidado el anuncio, Muralla. Porque no hay vales, Muralla. No hay vales, no hay vales para regalar. Ahorita vamos a ir por ellos. ¿Habrá vales para el próximo programa, Muralla? Una incógnita, no sabemos. Pero ahorita, mira, nos vamos para allá. Quien quiera acompañarnos, ahí vamos a estar. Nos echamos una chelita, una platicadita. Y veamos lo de los vales, ¿qué te parece? Pues... Jornada número 13, Muralla. 13, 14, 15, 16 y 17. Se nos acaba la fase regular. Después empieza la reclasificación. Se juega a 90 minutos en el campo del mejor posicionado. Y ya después, los cuartos de final, ¿no? Ya a 180 minutos, Muralla. Sigan nuestras redes de grito de gol. Y pues, acá andamos para servirles, Murallita. Qué bueno que estás aquí, Murallita. Tan preciosa como siempre. Aquí andamos. Saludos, banda. Síganos. Un beso a todos.